¿Ese caso pudo ser tu vuelo, tu sombra, tu bola de cristal? ¿Ese caso pudo ser tu vuelo, tus ojos, la brisa que escondes al hablar? Tendrías que vencer los miedos, la culpa, tu falta de lugar Tendrías que vencer Fue el sueño que una vez armaste y borraste por miel de volar Pudiste pa' no ver La brisa que emanas por la felicidad El canto de tus pies Recorre en arenas bañadas por un mar Fue el sueño que una vez armaste y borraste por miel de volar Fue el sueño que una vez armaste y borraste por miel de volar Música Mi alma es un barco pidiendo perdón Cuídate, abraza, susurra un adiós La estrella en tu hombro, la paz que tu perdés La flor en el espejo se parte de tus pies Cierro los ojos y te imagino tumbada, perdida tu alma en el mundo de los sueños Y si escucharas el caudal que une tu silencio mío al mío tu silencio En cambio sueñas y los valles se vuelven hostiles entre los remansos de mis ideas Entre las oscuras aguas de la entrega sin entrega La noche mientras tanto aguarda afuera Colgada de las sombras, expectante, a la espera Susurrando con voz ronca que si quisiéramos tomarla, ella sería nuestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!